Pues hoy nos han invitado a venir a Valencia, a reunirnos con el grupo parlamentario de PUDEM en Valencia y con su secretario general, el secretario general de PUDEM en Valencia. La verdad es que hemos estado hablando de la coyuntura en general, de la coyuntura política de este momento, también pensando ya en las próximas autonómicas y municipales que cada vez va quedando menos y viendo las cosas que podemos ir haciendo juntos y que podemos colaborar. También hemos tratado temas importantes para el conjunto del país, como el tema del agua. Yo creo que en PUDEM siempre hemos estado a favor de buscar soluciones que en lugar de generar confrontación entre las regiones, en lugar de hacer una guerra entre regiones como un tema tan importante y tan vital como es el del agua, aporten soluciones de conjunto, aporten soluciones donde seamos capaces de entendernos y donde un bien, insisto, que es de todos, y creo que en eso coincidimos, no se acabe siendo mercantilizado, no se acabe siendo un negocio, no se acabe siendo objeto de beneficio para algunos pocos y que se acabe convirtiendo en lo que realmente es un bien para todos. Creo que en esa línea estamos de acuerdo y tenemos proyectos de futuro para seguir trabajando. Hemos hablado también de memoria histórica y de memoria democrática y de algunos casos concretos que también estamos trabajando y compartiendo. Yo creo que ha sido una reunión amable, una reunión donde al final da gusto ver que a pesar de que vivimos en lugares distintos de este país, tenemos un proyecto de país bastante parecido y una forma de entender el país que desde las comunidades autónomas sigue siendo un proyecto de unidad, sigue siendo un proyecto con futuro y muchas gracias. Pues ha sido un placer recibir a los compañeros y compañeras de Castilla-La Mancha, un placer también oír de boca de un vicepresidente, cual es la labor también desde el gobierno, que se nota, digamos, el cambio de esfera y el cambio de papel y es una experiencia que nos interesa mucho. Y hacer hincapié precisamente en la cuestión de cómo, a pesar de que hay experiencias distintas en cada territorio, pues todas parten de ideas comunes, de temas comunes que se tratan de trabajar no fomentando esa confrontación que ha sido la política de tanto el Partido Socialista como el Partido Popular y tratando de buscar soluciones que en primer lugar sean reales y en segundo sean duraderas. En ese sentido la cuestión del agua ha sido un tema muy delicado y que ha estado sometido a esta confrontación, pero pensamos que hay muchos puntos de acuerdo, como puede ser el de la buena gestión, el de la transparencia, el que el agua no esté mercantilizada y en el que se deje de engañar a los agricultores. Nosotros apostamos por una gestión pública y, bueno, anunciamos que tendremos un espacio de debate ya más extenso y más concreto sobre este tema a finales de septiembre, donde abordaremos, a partir del acuerdo social del agua, pues estos distintos puntos en común que nos hagan llegar al proyecto del país que queremos y sobre todo, insisto, donde el agua no sea un elemento de confrontación, sino un elemento que sea de todos, de todas, que sea un bien ambiental, no solo también mercantil, y a partir del cual todas las comunidades puedan enriquecerse y no caer en esta confrontación. Nos veremos en septiembre. Tenemos un acuerdo social del agua. Quien quiera buscar pactos del agua puede empezar a estudiarlos ahí. ¡Chao!